Vamos aclarando este asuntico Ni tú estás pa' policía Ni yo para andar huyendo Vamos aclarando y te repito Que no tengo todo el día Para seguir discutiendo Si esto fuera una olimpiada Romperías todos los récords De arruinarnos el momento Vamos aclarando este pendiente Yo no soy tu propiedad Y mi arte de hacerme el mudo Quítate el complejo deteniente Que el amor sin libertad Dura lo que un estornudo Son iguales los defectos Que hoy me tiras en la cara Y al principio eran perfectos Vamos aclarando el panorama Que hay pingüinos en la cama Por el hielo que provocas Si hace más de un mes que no me tocas Ni te dejas sobornar por este beso escurridizo Que busca el cielo y encuentra el piso Vamos aclarando el panorama Yo no estoy pa' crucigramas Ni tú para masoquista Ya no sueñas viajes al Caribe Por tu rol de detective Y mi papel del fugitivo Yo busco un sueño Y tú un testigo Siempre con la misma cantaleta Me voy para no volver Tengo listo el equipaje Llenas y vacías la maleta ¿Cómo puedes pretender que me coma ese chantaje? Tienes cero en actuación Diez en manipulación Y una beca en el psiquiatra Vamos aclarando el panorama Que hay pingüinos en la cama Por el hielo que provocas Si hace más de un mes que no me tocas Ni te dejas sobornar por este beso escurridizo Que busca el cielo y encuentra el piso Vamos aclarando el panorama Yo no estoy pa' crucigramas Ni tú para masoquista Ya no sueñas viajes al Caribe Por tu rol de detective Y mi papel del fugitivo Yo busco un sueño Y tú un testigo Con la dosis justa de sí mismo Preguntas qué harías sin mí Si ya no vuelves a verme Para ser sincero haría lo mismo Solo que si estoy sin ti Lo haría sin esconderme Lo haría sin esconderme